¿Qué es el programa de televisión tempranero? Yo estoy haciendo mi programa de radio en la 100, armo todo el equipo yo, que ya está armado, digamos, lo que tengo que hacer es prenderlo. O sea que desde acá hago el programa de radio como si yo estuviera allá en radio en la 100. Con respecto a la televisión también lo armo yo, me levanto tempranito, primero pongo la pava en el fuego, algo que nunca hago habitualmente, obviamente, porque siempre estoy en el canal. Y en pijama leo el diario, me preparo, me informo, subrayo, después de a poquito me voy metiendo en el baño para maquillarme, me maquillo yo, al principio me maquillaban mi hija y mi mujer y después ya aprendí, me maquillo yo solo. Muy leve el maquillaje, elijo mi propia ropa yo solo, tengo un montón de camisas ahí, elijo una, en la parte de abajo es con pijama y yo hago el noticiero así de esa manera. Tengo una cámara profesional, en el canal al principio salía con un celular y ahora salgo con una cámara profesional, con luces profesionales, que tengo que ir prendiendo uno, uno por uno. El micrófono, el receptor, el transmisor, el retorno y la base que es una especie de mochila que es lo que te sube al aire y permite que vos puedas transmitir para toda la República Argentina. Prendo todas las luces, acomodo el lugar porque es el living de mi casa y mi casa se vive y hay gente que camina, que es mi propia familia, entonces esto queda medio desordenado. Así que al otro día, a tempranito, ordeno todo, pongo las luces donde las tengo que poner que ya están prácticamente clavadas en el lugar, ajusto cámara, hago foco y pum para arriba. Gracias.